¿A que es el que quiere ver la ruta? De esta manera, si solo sale bien, salen las tareas, a donde tienes que ir, lo indica. Si no, ya me pongo consejos y lo hago yo. Supongo que hay que ir avanzando y van saltando, ¿no? Cuando me decae, le doy. Falta solo Lechuza por entrar, que tiene el macro ping ese... 600 de 900. Bueno, ahora tiene 300, no, va bien. Vale, de bug, espero que no haya ninguno, de rendimiento tiene que ir a lo máximo posible, porque está súper optimizada. Y lo único es eso, que los bugs, pues ya sabéis cómo va esto. Pero vamos, que no creo que haya ninguno... Ya sabéis, el que se caiga, o que se le tire la partida tal, que vuelva a entrar en el mismo slot que tenía, que no se van a perder. Y que me avise a mí, para hacer el TP al grupo. Eso es, padrino por Android. O sea, todos, llevad un Android, por favor. Android y cámara, es buena idea llevarla. Una cosa, colega, el objetivo final, población. Cacoa, ¿qué nombre de aldea? Kakaru. Kakaru, al norte de Kakaru. 47, 47. Kakaru, un amigo insinio. La ciudad que está al norte de Kakaru. Sí, yo veo 47, 47 aún. Sí, sí, sí. Vale, al norte de Kakaru. ¿Sabemos las condiciones meteorológicas? Eh, nublado, posibles tormentas y lluvia. Y puede que un poco de niebla, no se sabe. Bueno, le... Un poco de todo. Teniente, ¿le damos a continuar? Sí, por mí, yo le doy, ¿no? Venga, le doy. Armaros rapidito, ya sabéis. Vale, bueno, mira, ya. Vale, eh... Ahora, uno... Bueno, bueno. Sí, sí que va a llover, eh. Ahí ya. Y si lo respondemos, ¿venimos hasta otro día? No veo, eh. Con cualquiera. ¿Qué es eso? Creo que nadie toque unos testigos ahora que se me buquea. ¿Está ahí? ¿A 2, 3, 0? ¿Qué es lo mismo? Lo son las 7 de la tarde. Voy a bajar las minas en un vehículo. Vale, eh, bien. ¿Qué? Sí, sí. Venga, es activación. Vale, vale. ¿Lo vàn le das en las rautas? Sí. Si no os olvides de las rautas. Sí, sí. ¿Podría estar yo? Eh, Padrino. Dime. ¿Podés poner un AC? Es que este mismo se queda del ayer desde el tiempo. Que tiene el virtual. No, no. Tienes los dos arsenales, eh. ¿Tiene AC, eh? Sí, claro, tienen los dos Por si acaso, sí, sí Vale, ahora cuando estéis todos formados decime quién son ingeniero Vale, los de la voz hay formar delante mío Vale, Rick es ingeniero, ¿verdad? Vale, listo ¿Quién más ingeniero? ¿Flecha me oyes? ¿De aquí quién es ingeniero? ¿Quién es ingeniero? ¿Quién es ingeniero? ¿Flecha? ¿Raúl? Mal Lucas, ingeniero ¿Lucas? ¿Ingeniero quién va a ir? Bueno, puedo ponerte a uno, aunque no lo vayas a usar, por si acaso O no ¿Caf? Vale ¿Abel? 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 ¿Quién es ingeniero? Está helé ¿Quién es ingeniero? Vale Vale ¿Quién es ingeniero? ¿Quién es ingeniero? Ah, Roberto, vale Te pongo ¿Qué? ¿Alguien me llamó? Hay que tener cortador de cable 40 cargadores Sí, quiere desactivación Detor de minas y herramientas Cualquier cosa hablar por radio No sé por qué escucho la voz muy baja Que 40 cargadores llevo Vale, perfecto, eso luego lo dejas en el coche Vale, ya estoy ¿Qué? Coge una mochila de médico Y la dejarás en el coche ¿Yo? ¿Tú, Chuy? ¿Qué munición usas? La nuestra, no igual No hay 40 cargadores No llevo reflejo Ah, vale, no es como tirado Sí, no, sí, no, sí, no Vamos a poner un casco, ¿eh? Voy ganando tiempo Y cojo otra mochila Estoy con casco todo, chico Vamos a necesitar el propio representador Dime si te sirve esa mochila Sí, bueno, llévate Pero para él el vehículo Si quieres llevar el samba con la mochila me parece bien Yo también lo llevo Pero el vehículo es un casco Vale Vale, eh, pero está Revi Revi, tú vas de médico ¿Por qué llevas dos mochila, Revi? No voy de médico Muy buenas Revi, tú vas a mochila Entra lo que es que cambia teléfono de tuyo La mochila, la llevaste de la firma 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 Era para la... La coge la mochila más grande, chico La coge la mochila más grande, chico ¿Qué tal, eh? Pues yo te lo retengo, ¿Voy, chico? No, 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 yo por si... ¿Es más grande? No, yo no, no, no sé si... ¿Tienes munición? ¿Tienes presento? No, 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 no No, 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 no Vale, ¿Quién es el médico? Alejandro, ¿No? Alejandro va asustido, ¿No? Chicos, protocolo de actuación, ¿Vale? En cuanto tengamos una emboscada Se bajan todos Menos el médico o los artilleros Incluidos, los pilotos también bajan Incluidos, ¿Vale? ¿En qué vehículo lo pongo? Vale, ¿quién es el médico? ¿Quién es el médico? Vale ¿Es prueba de radio de Delta? Alto y claro Por cierto, Sergi Si cae a Bel eres tú el siguiente, ¿vale? Siempre que paremos vehículos en explica Uno derecha, otro izquierda El Víctor 1 se pone a la derecha Y el Víctor 2 a la izquierda ¿Recebido? Copiado ¿Se me al mandó? Claro, de salida ¿Dónde estáis? ¿Sí? Eh, Rick El médico es Alejandro, ¿sí? Eh, Anto acaba de llegar, ¿vale? Eh, le he visto en tránsito Ok Hoy no creo que muera ningún espartano Vale, entonces Le chuta al desconocido Que es el arte Va a ir con Alejandro Que es el médico Y Revi Que es el granadero No lo voy a poner. Sí, dígame. Interrogo de Bravo. ¿Quién va a hacer de qué veis esta misión? Pues no lo sé quién se va a encargar esta vez. Como queráis. Si queréis me puedo hacer cargo yo, pero como veáis. El tema es hacer el combo entero, ¿no? Vale, Víctor 1 va a ser binomio 1 y Víctor 2 va a ser binomio 2 y 3. Comprado. Vale, Víctor 3 va a ser padrino Anto. Comprado. Vale, por favor, reunión de oficiales aquí dentro de los personales. De los jefes de web. Padrino, ¿dónde estás? Padrino. Ya, pero tú eres el editor, joder, ven pa'cá. Vale, a ver. Entonces, el objetivo de la misión entiendo que es llevar esta columna de vehículos. Siguiendo la carreterita hasta el sitio este. O sea, básicamente... Sí, los vehículos importantes son los camiones. Exactamente, lo importante son los camiones. Yo creo que vamos a llevar, exactamente, vamos a llevar una columna de dos handbys, ¿vale? A ver, un momento, voy a hacer un dibujillo. Un handbys, dos handbys. Vale, ¿qué camiones hay que llevar? Son un, dos, tres camiones. Sí, bueno, el prioritario es el médico y el de suministro. Lo demás es opcional. Y el arcillado. Vale, y vamos a cerrar la columna con un handbys. Van a ser seis vehículos, yo creo. Hay un RG de esos, americano. Yo los usaría todos. El RG igual es el que tiene que abrir la columna, ¿no? Porque el RG tiene buen aguante para los IEDs. Sí, ese no aguanta un IED grande. Vale, pues entonces vamos a... No, no lo cambiamos, vamos a añadirlo. Vamos a llevar cuatro handbys y tres camiones. Ahora el tema es cómo nos repartimos. Entonces esto va a ser Víctor uno, Víctor dos, Víctor tres, cuatro, Víctor cinco, Víctor seis y Víctor siete. Víctor siete va a la cola, Víctor uno es el RG, va adelante. Entonces para organizarnos, vamos a ir en el RG. Mira, como lo juguereó Lucas. Vamos a ir simplemente a abrir los convoy. Vale, vale. Víctor dos y Víctor tres lo van a repartir... No, es más, Víctor dos, Víctor tres y Víctor cuatro... El Víctor cuatro va a ser el cabrón médico, ¿vale? Lo van a repartir entre Legión y Bravo. Bueno, ¿cómo yo no? Pregunta, ¿cuántos efectivos tiene Bravo? Seis. Otro, pero, los ocho no va a ser su... Te haría una persona. El tema de llevar los handis es por llevar los 50. ¿El RG entra gente? El RG entra mucha gente, sí. Pues podemos quitar un handis y no, ¿eh? Sí. Hombre, también te ha dicho que vaya ahí de... Yo creo que es mejor llevar todos los vehículos, se da más apoyo. Todos no, pero todos no porque son muchos, pero... A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Ah, vale, espera, es handis con... No, son, son con la metraladora todos, ¿no? Sí. Vale. Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a llevar Víctor uno, va a ir tridente. Víctor dos y Víctor tres van a ser dos handis. Que van a ir gente de Bravo y de Charlie. Y en el Víctor cuatro, que es un vehículo médico, también va a ir alguien conduciendo de Bravo y Charlie. O sea, puede llevar a un conductor y a tal o dos. Eh, capitán con superpiso. Camelic. El vehículo médico tiene capacidad para tres y los dos homebis, entre ellos, diez. Entonces, tenemos trece, siendo catorze operativos de Bravo y Charlie. Pero, ¿en el médico no se puede meter nadie detrás? ¿No es ambulante? Tres personas. Tres personas. Bueno, pues entonces otra cosa. Añadimos un camión de suministros para Charlie. Vale. Vale. Entonces, vamos a ver que llevamos un vehículo más. Vale, luego llevamos el arcillado, el camión arcillado y otro handis, o sea, V6 y V7. Lo vamos a llevar al cata. ¿Delta cuánto sois? Somos siete. Este os haría falta otros dos handis, ¿no? Sí. Pues sí, pues vamos a tener que llevar a otros dos. Vamos a tener que ir con todos. Al final sí. Se puede meter gente en el... También. Yo creo que si llevamos dos handis son más potentes de juego con las metreadoras. Y en caso de que caiga un vehículo, podemos llegar a... Tienes otro de reserva, claro. Vale, pues sí. Aprovechar ahí lo que tenemos. O sea, tenemos V7, V8, V8, V9. Venga, toma convoy. Un convoy de nueve. Puta madre. Vale. Bien, al mando del convoy... Bueno, yo voy a ir de Quebec y yo voy a ir en el arcillado, seguramente en el camión, en el medio. De todas formas, al mando del convoy, al mando de paramos y tal, no sé qué, salvo que... O sea, el borde es mía, ¿vale, Lucas? ¿Te encargas tú de... ¿Te encargas tú de evaluar los problemas que puede haber por ahí adelante? En ello. Bien, procedimiento, ¿de acuerdo? Tenemos muchos camiones. Entonces, en caso de ataque-explosión, tenéis que hacer una parada de más de cinco minutos. Entonces, ya sabéis, abrimos el estiga. Los camiones se quedan en la carretera en línea. Y los handis de la retaguardia, ¿de acuerdo? Cubren retaguardia. O sea, hacemos un círculo, vamos a decir. No recuerdo cómo se llama esa formación. Una caja, ¿no? Se llama caja. No sé si me he explicado. Sí, que los camiones hay que protegerlos y nos rodeamos. O sea, vamos a decir que hacemos un diamante con vehículos, ¿de acuerdo? Entonces, los vehículos que van, digamos, de V3 en adelante, los tres primeros, cubren el sector frontal, vamos a decir, los 180 grados delanteros. Y los handis traseros, junto con el camión artillado, cubren el sector trasero. O sea, lo que son camiones, se quedan en el medio, aunque haya un camión con ametralladora que pueda dar apoyo 360 en un momento dado. Vale. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Los handis de me iba a salir un poco de la casa, no? Eh, no, la ruta es la que va a marcar la tarea. Eso es, pues así lo hacemos. Bien. Vale, chico, creo que regresamos. Vale, frecuencia, ya sabéis, frecuencia de mando 70. Señores, ha cubierto. Ha cubierto. ¿Qué cojones, tío? Eso no está programado, eh. Vale, chico, no. Nos regrupamos ante los arsenal. Es lo más surrealista que he visto en mi vida, tío. No estaba programado eso. No sé qué coño ha pasado, eh. No sé dónde ha salido eso. Por la cara. Vale, chicos, explicadles a cada... a vuestra gente. Explicadles... Oye, tenemos allí alguien que viene. ¿Quiénes son? Eh, Charlie, Charlie. Recibido. Bien. Recibido. Vale, a ver, vamos a hacer un convoy completo, básicamente en el orden que está. Tres handbys, a ver... Vale, delta, ¿me escucháis? Eh, nosotros nos vamos a encargar de... Oye, oye, a la valla nos va a tocar... Ah, oye. ¿Se me oye o no? Ah, sí, sí. Vale. Eh, nosotros vamos a llevar dos handbys. Vamos a estar en retaguardia, ¿vale? Es prioritario cubrir los... los... el convoy, ¿vale? El de médico y el de suministros. Vale, cuando tengamos una emboscada, los dos handbys, eh... Víctor 1 se separa de la carretera a mano derecha y Víctor 2 a mano izquierda. Y hace... cubre retaguardia, o sea, un grado de 180 grados, ¿vale? Pero, sobre todo, nos salimos un poco de la carretera para hacer como... intentar hacer un diamante en el copoy. Señores, empezamos a montar el copoy, ¿se os parece? Eh, ha recibido. Ha recibido. Vale, delta, sígueme. Bien, pues Víctor 1, Víctor 2 y Víctor 3, o sea, bueno, primero Tridente y Bravo y Charlie y que vayan poniendo sus... sus tres vehículos en la... en la carretera. Eh, delta, nos cogemos los dos últimos handbys. Sí, correcto. Dejad los suministros que habéis cogido demás en... en el maletero. Vale. Lucas, ¿me recibes? Sí, al tío, claro. Vale, ya sabes, en principio el convoy no se detiene, salvo que haya barricada o similar, el convoy en lo posible no se detiene. Vemos tanto, Kailer. Y no os olvidéis del detector de minas, por favor. Señores, los motores. A ver, que me estáis mareando. Víctor, eh, Víctor 1 va a ser, eh, Sergi y Skylix, ¿vale? En el, en este de aquí. Y Víctor 2, eh, Víctor 2, vamos a ir, eh, binomio 2 y binomio 3. Yo voy con Víctor 1. Copiado. ¿Qué? Ah, buen sapito para otro. Eh, estoy con el... Vale, repito protocolo, ¿vale? En cuanto, en cuanto dé la orden de abrirse, Víctor 1 se abre a mano derecha y Víctor 2 a mano izquierda y cubrimos, eh, retaguardia 180 grados. Ah, que voy a dar tiro. Derecha e izquierda. Eh, Víctor 2. Se va a ir, menos el médico y el artillero. ¿Qué? Una cosa, ¿hay alguien que pueda venir en el Víctor 2? Tenéis que ser cuatro personas en el Víctor 2. Somos tres. Eh, faltan dos. Ah, Chuy está en el Arsenal. Ah, vale. Eh, aquí ando, eh, Víctor 2 a la derecha, ¿no? O a la izquierda. Eh, el último de todos, sí. Y vas con binomio compadrino, ¿vale? Vas binomio 3. Voy al baño, no vengo. Aquí ando, solicita el otro vino mío. No, padrino, ¿no? Eh, te toca padrino. Dejiga pequeña, pero, pero es buen tío. Hola, Neloto, Chuyi. No, me cago a cuantas. Bueno, eh, respeto. Víctor 2 a la derecha, ¿no? Víctor 2 es el que tiene que estar, eh, que estar allá del todo. Vale, pero ¿quién coge derecha e izquierda? Coge izquierda. Y Víctor 1 a la derecha. No sé quién tiene un Humby de más, eh, Nid. Negativo, negativo, Neloto. Venga, señores, que es un puñetero convoy, vamos. Informo que el RG no tiene radio larga. Esperamos, volamos con el Humby, no lo mováis. ¿El copiloto tampoco tiene radio larga? Venga, Chuyi, el RG no tiene radio larga. No, 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 no. Pero no sé, eh, padrino. Eh, ¿podemos esperar a debe de ser que se le ha caído y está reconexando? Sí, claro. Sí, hasta que esté colocados los camiones o los vehículos. Lucas, cuidado con la marcha atrás cuando haya gente otra. Vale, chicos, os recomiendo que le deis todos a la ruleta de ratón y deis a Tor-Tocle para que cuando os bajéis la puerta se quede adierta y os haga de cobertura. Dejarla siempre activada. Venga, señores, dejad de rampiñar en los arsenales y vamos. Nosotros vamos detrás del artillado. A ver, en todos los cambis y en los vehículos y tal, con lo que veo, hay un par de fusiles, 10 cargadores, herramientas, o sea, no hay algo de equipo médico, no hace falta que nos matemos, venga. Delta está preparado y listo para empezar el convoy. Charly, preparado y listo. Estamos a la espera de Sierra. Vale, a partir de ahora vamos a empezar a utilizar la nomenclatura Víctor para comunicarnos, ¿de acuerdo? No se baja nadie si no doy la orden. ¿Recebido? Recebido, Víctor. Por favor, se apunte en un papelito o algo en qué vehículo va, ¿de acuerdo? El número de su vehículo. De repente se ha desnudado, ya no quiere, ya... Eh, ¿cuáles eran los dos últimos? ¿Qué ven? Ocho y nueve. Recebido. Víctor 2 a Víctor 1. Vale, nos pasamos. El RG31 es Víctor 1 y va a bordo Tridente. Ya estoy por aquí. Bien, Víctor 2 es un Humvee y va a bravo, ¿verdad? Sí, vacío, viajó. Recebido, Víctor 2, Humvee, Charly. Víctor 3, entonces, es un Humvee y va a bravo. Charly, Charly. Esperemos que salga todo bien. Charly, vamos en un, en dos y en tres. Ah, vale, vale, vale. Y bravo, se encarga los camiones. Sí, cuatro y cinco, bravo. Bien, Víctor 4 es el camión médico. Afirmativo. Víctor 5, camión de suministros. Eso es. Bien, Víctor 6 es el camión de suministros astillado de Falcata. Me han movido un poco, amigo. No lo escucho, ya. Me recibí esmer ya. Espera, espera, espera. Te va todo bajo. Bien, Víctor 7 es un Humvee de Yule, también de Falcata. No, escondí. No, porque lleva el casco negro. Y Víctor 8 y Víctor 9 es Delta en dos Humvees. Afirmativo. Es con 10 y no hemos salido. Muy bien. La puedes poner ya en normal, ¿eh? Muy bien, señores. Pues vamos organizando ya el convoy. Vamos poniéndonos todos... Vamos a ponernos en una línea. Y vamos a ir poniéndolos en una línea. Víctor 1, Víctor 2 y Víctor 3. Lleva un poco a todo el casco. Interrogo velocidad del convoy. Vamos a ir despacito. Vamos a ir unos 30 por hora. 30, 35. Que con los camiones... Recibido, Víctor 1. Vale, velocidad de crucero, 30, 35. Fíjate que ese Humvee lo tiene que usar, me parece. Vamos detrás del arcillado que está ahí, que tiene... Jue, la madre, jue. Esto va a ser el M30 ya. Va, eh... Vamos a ir... Todos... O sea, todos los vehículos van a llevar frecuencia 7.0, ¿de acuerdo? Un operador de radio en cada vehículo con frecuencia 7.0. Listo. Y luego una frecuencia interna, si queréis, de cada vehículo o de cada hueé. Eh, Adrián, supongo que tú tienes frecuencia 7.0, ¿no? Sí. Vale, pues te encargas tú de la radio. ¿De la general? ¿De la 7.0? De... Cada vehículo tiene que ir a la general. Te encargas tú de Víctor 2, o sea, de general 70, ¿vale? Ok. Víctor 1, listo, jugando de la orden que cambio. Muy bien, señores, pues vámonos. Muy buena suerte a todos y con cuidadito. Cuidado con las minas, ya sabéis. No olvidéis el detector de minas en el chaleco, que si no sabéis que no funciona. Iniciando movimiento, Víctor. Vale, para la ciudad. No, vamos. A ver. Delta, no supuestamente vamos a los últimos. Para toda la malla, están autorizados a abrir fuego en caso de amenaza hostil evidente. Cuidado con los civiles. No se veía de Delta. ¿Tenéis permiso para abrir fuego? Sí, lo oído es fácil. ¿Por qué paras? Bien, vamos a aceptar una distancia de seguridad de unos 30-40 metros mínimo por luz. Víctor 1, contacto, vile, 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 vile. No paramos el convoy si no es inminente, señores. No paramos el convoy, seguimos, no paramos. Dejamos espacio entre vehículos. Izquierda, fuente izquierda, chido. Vale, nos abrimos en la espiga de momento. Nos abrimos en... Va a salir otro por aquí. Abajo, chicos. Abajo, chicos. Todo el mundo que no esté herido, por favor, que cubra sus sectores y si lo ves necesario, que a la camión de hoy... Abajo. Abajo, chicos. No hace falta limpiar los pueblos, no es el objetivo. Nuestro objetivo es llegar al destino. ¿Quién está aquí dentro? ¿Quién está aquí dentro? ¿Qué, qué, 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 qué Víctor sois? Sí, sí. Somos Víctor 7. Sí, sí. Venga, hasta ahora. ¿Padrina me recibe? Eh, sí, dime. ¿Los de médicos no son médicos? ¿Cómo que no son médicos? Pues, Kilo no me puede curar. Eh, no puedo suturar. Y el pulso sale como normal, no cuenta ni siquiera pulsa. Pues, salte y te pongo médico, consejo. Lo he recibido. Eh, un segundo, que nuestro médico no es médico. Tienen que... ¿Cómo estás, loco? Eh, que decirle a vuestros médicos que miren que si son médicos. Para... Mira, a ver, ahora. A ver, voy a probarlo con Anto. ¿Te he dejado? Eh, Víctor, un operativo y iniciamos movimiento. Alto, 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 Víctor, uno, que hay gente bufora de los vehículos. Señores, todos a bordo y nos vamos. Vale, arriba, otra vez. Todos arriba, chicos. ¿Estás haciendo ya? Tres, dos, uno. Salte. Bien, señores, continuamos. Cuidado, que va a sobrepasar el vehículo. Eh, dejemos que sobrepasar el vehículo. Iniciamos muy bien, Víctor. Sí, procurad. Eso de pararos y tal, en un pueblo, nunca más, en campo abierto, ¿vale? Sí, sí, se puede parar en campo abierto. En un pueblo, tira como suelas y ya paramos a más adelante. Dejamos 30 metros de separación entre vehículos. Sí, pero es que... Abatieron a Lobo y emitió otra, contra el pick-up. No, ya, 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 sí. Bueno, sí, joder, si matar al conductor, pues es lo que... Víctor 2, eh, cárguese de raza guardia. Sí, sí, sí. Recibido. Eh, una cosa, chicos, si vuelven a tirar a alguien de Víctor 1, Víctor 2 sobrepasa y cubre el frontal de Víctor 1. Salvo que sea por ir, eh, claro. De hecho, Víctor 1 debería ir 50 metros por delante. A ver si se está la tarea bien. Cajodo. Cajodo. Aquí, Víctor 1, tenemos barricada. Nos desviamos por la carretera de la izquierda. Sí, en principio... Hay que eliminar el obstáculo. No os metáis en el pueblo. No os metáis en el pueblo. Alto, 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 el otro convoy, el otro convoy. Anda, espiga. Paramos el convoy, na espiga, chicos. No, había que ir por la carretera. Bueno. ¿Y eso cómo lo... ¿Cómo lo ha reventado? El piga izquierda. A ver, señores, vamos a dar marcha atrás todos, por favor. Directamente marcha atrás. Todos marcha atrás, Beca. Todos marcha atrás, chicos. De todas formas, no ponen nada de la tarea, eh. Sí, lo ponen uno. Vamos, pa' atrás, pa' atrás. Víctor 1, encárguese del obstáculo. El resto estamos a la espera en la entrada del pueblo. Vale, alto, Víctor 2. En espiga. Bien, alto, compoy. Nos abrimos en espiga, chicos. Y si se acerca algún civil a nosotros, lo... Sí, ves que llegó un saleco, que no... Todos, todos fuera, menos los artilleros y médico, vamos. Con cabeza, Luka. No, no tengo que dejar aquí todo el resto. Eh, oye, no te quejeses, ya por lo menos tienes la montada. Vamos, Víctor 2, todo fuera, menos artilleros y médico. Digo con cabeza, no como cabeza. Espadrino, hombre. Espadrino, espadrino, que estoy con Zeus. Estoy mirando a ver si lo están haciendo bien. Espadrino no cuenta, padrino. Si está medio con Zeus, medio no. No, creo que casi que prefiero ser médico y creerme adentro a estar en la batalla ahora. Ah, no, eso ya está pillado. Lo siento. Bien, 2, ¿tiene la vista al 1? Víctor 2, aquí, Quebec. Afirmativo de Víctor 3. Ah, Víctor 3, recibido. Vale, les mantenes la cobertura desde allí. ¿Maldito el albinismo, no? No jodas, en serio, en serio lo veis rojo porque yo lo veo grande. No nos giramos, seguimos cubriendo sectores. Olvidad del fuego. Es que no lo ven. Sali, encárgate de tu izquierda. Le van a tirar un RPG que os pide. RPG, cuidado. Necesitamos más apoyo aquí adelante. Estamos solos y recibimos fuego. No podemos quitarnos. Recibido, retrocede, retrocede, retrocede. Vale, Víctor 6, adelante, sí. Sí, retrocede un Víctor 7. Adelántese y le apoyo. ¿Qué te estás viendo? Ahí está. No, 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 no. ¿Es que se veían por ahí tú, ¿eh, no? Víctor 7 en posición. ¿Qué? Yo no estoy haciendo nada con Zeus. Múltiples heridos. Bien, Víctor 8, Víctor 9. Avancen en línea. Avancen en línea. Vos arriba. Víctor 8 y Víctor 9 en movimiento. Vamos para adelante, chicos. En columna. Delante de los camiones. Vamos, vamos. Uno derecha, otro izquierda. Cubriendo los camiones. Van para allá, van para allá. Delta encamino. Les mandamos apoyo. Vale, vale. Delta, protege los camiones. Nos encargamos nosotros de la retagüe en este momento. No hay problema. Delta, que entra en el pueblo. A echar una mano de Víctor 1. Quiero, Delta, intentar bordear por la parte derecha del pueblo, por favor. Recibido de Delta. Chicos, bordeamos por la parte derecha. Bajen. Si es necesario, bajen. Empiecen a limpiar las casas de la derecha. Seguro entramos. Recibido de Delta. Paramos aquí, bajamos y vamos con los camis y limpiamos casas. Los demás, los camis que nos vayan protegiendo. Todos abajo, menos los conductores y artillera. Recibido. Nos están disparando, chicos. Cuidado, cuidado, hombre. Rebajo. Recojo la cuerda. A ver, tenemos ahí delante de un binomio caído, ¿qué? Está de... Bueno, pues sabrá que hay que entrar adelante porque en el retoño no la juego. Aquí Cholini y todos los médicos aquí delante en Víctor 3 y Víctor 2. Recibido. Intentad retroceder. A ver, tenemos ahí delante de un binomio caído. A ver, tenemos ahí delante de un binomio caído. A ver, tenemos ahí delante de un binomio caído para avanzar y tratarle. Cerrar las puertas y avanzamos. Intenta retroceder todo el mundo prioritario. Retrocedemos todos a la entrada del pueblo y montamos un nido de nidos en la valla de la derecha. Vale, Víctor 2, Víctor 1, acceder una frontera a la derecha del pueblo. Delta, empezad a moveros, anda. Estamos avanzando. Vamos, ya, ya, Víctor 1, vamos, vamos, vamos. Moveros por el lateral, flanquead por el lateral. Vamos, Víctor 2, también, síguelo. Vamos, vamos, vamos. Quiero una línea de tiradores con los handbys, vamos. Bien, a ver, el vehículo médico que avance hasta el muro que tiene a su derecha junto al árbol. Aquí estamos, Kiron, Padrino y yo, ¿no? Sí. Dale, Padrino, andate a limpiar aquí. Copiado. ¿Víctor 4 me recibe? Sí. Vale, Víctor 5, avance unos 30 metros hacia adelante. Cualquier cosa avisa, Padrino, así lo es difícil. Resolido. Víctor 1, Víctor 2, avanzar más. Vale, Delta, mantenga la posición en esa pequeña altura y cubran desde esa zona gente que pueda bordear a los compañeros. Eh, complejo limpio. Manténmos aquí, chicos. El muro que tengo que me queda es Víctor 2, ¿entiendo? ¿En la carretera, la parte izquierda de la carretera? ¿Subimos a esta casa o...? Kiron, mente, subimos a esta casa. ¿Podéis bordear el muro de la izquierda? Eh, Víctor, me torce un poco y cura la calle de izquierda. ¿Me necesitan algún médico? Mandamos para allá el de Falcata. ¿Abro aquí o dónde? Por dónde, Dama, atrás. ¿Abro? ¿Abro, eh? 3, 2, 1. No, no, yo no le puedo coser, pero tú dale tu hijo. No me cansa, yo no le puedo coser. Izquierda limpio. Hasta que tú me ponen, cuando el poco hace un punto me avisa. Vale, dale chispazo. Vale, la puta va limpia. Lo tenemos aquí. Artilleros, prevenidos en las azoteas. Cuidado con las azoteas y las contrasaltas. Ya habéis visto el briefing que tiene cómoda las cordilleras. Puede que esté en las partes altas de las montañas. Eh, quédate aquí arriba, de la escalera. Pero protegido, porfa. Lo he ido. A ver si me puede cerrar las heridas, porfa. Uy, ven dando. ¿Está adentro, eh? O de la puerta tumbada, entonces. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿En el brazo izquierdo? Ok. ¿Puedo verme en este sonido? ¿Está? Aquí, Quebec, para toda la malla, por favor, información por vehículos. Víctor 2, don Ariel. Que necesites algo. Aquí, cariño, por favor, aquí. 4 y 5 operativos. Tengo a los miembros de 4 ayudando con el tema de heridos. ¿Está? ¿Cira? Eh, no, no tengo nada, estoy bien. ¿Víctor 1, Víctor 3? Ah, cariño, llevo todo, eh. ¿Víctor 1, Víctor 3, aquí, Quebec? Víctor 1, lo estoy viendo en el RG, están subidos. ¿Y están vivos? Eh, padrino. Envejo al de la torreta, no veo a nadie más. ¿Cómo? Está de arriba del tejado. ¿Aquí? No está, aquí no hay nadie en el 70. ¿Dónde hay cojones? 8 y 9, estamos operativos. ¿Bien, padrino? Sí, sí, hay uno aquí, tumbado. Sí, estoy operativo. Vale, eh, los conductores que bajen también protejan. De los hanbys. Vale, voy a ir a lanzarme para decirles que se pongan en el 70. Gracias. Creo que nos llaman a ver. ¿Delta? Aquí, Víctor 1, estaba caído. Tenemos heridos. Necesitamos aquí apoyo, eh. Recibido el retroceder si podéis, Víctor 1. No, no, no. No, no, no. Podéis retroceder y que os curen en la zona donde está el resto de los hanbys. Intentad retroceder. ¿Delta? ¿Podéis dar cobertura para que salga de ahí? Para que hay Víctor 1. Víctor 1. No, 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 no. Vale, es Víctor 1, que lo estoy retrocediendo para atrás. Última transmisión, por favor. Octomus, ya estamos, pero está ahí o caído. Que es Víctor 1, estamos retrocediendo para atrás. Gracias. 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 Nos acerquéis. Cubrimos, señores. Hay hombres bombas por la ciudad. Tener cuidado. Muy bien visto. Bien. Intentad seleccionar, pero a partir de ahora cualquier civil que se acerque hasta Nueva Orden se le considera hostil a menos de 25 metros de un vehículo. Cualquier civil que tenga un radio de menos de 25 metros de un vehículo se le considera hostil, ¿vale? O se le puedes abrir fuego. ¿No tenés ingeniero propio? Está abatido el ingeniero. ¿Abatido muerto? Sí. ¿Quién era? ¿Quién era? Mira, acá. Y acaba de reventar. Ahí delante. Joder. A ver, ¿estás bien? Eh, ¿interrogo? ¿Qué es Choye? Vale, voy a bajar. No, no, no. ¿Hay un ingeniero cerca que puede arreglar el NRG? Que te he afectado a ti. Madre mía, ese tramo. Eh, del totemus, ingeniero. Si quieres lo envío. Estamos en el... Sí, sí, mándalo, mándalo. Si lo que te he afectado, sí. Vale, ingeniero. Ves a la calle principal y repara el vehículo. Es el artillado que está al principio. A ver, señores. Eh, quiero más velocidad. Venga. Vamos, rápido. Un poquito de iniciativa. Arreglar el... Arreglar el NRG que nos tenemos que ir de aquí, pero ya. A ver, el NRG. Está ahí en la calle principal. Va llegando por detrás del RG. ¿Va a ser tranquilo? ¿O más no es que va? ¿Me he quitado el silenciador? Voy con su vencedor, creo bastante cómodo. Cuidado en lo de los handbys que pueden venir bombas, eh. Cibles bombas. Bueno, cibles bombas, pero es que vienen todos desesperados. ¿En la azotea? En la azotea. Eh, y te ruego, ¿alguien está subiendo a la torre? Sí, hay dos francotiradores subiendo, dos tiradores electos subiendo al minarete. Vale, recibido. Delta, ojos bien abiertos. Estoy escuchando a alguien gemir por aquí delante. Parece un civil bomba. ¡Opa, opa, opa, opa! Se acercan civiles bombas por atrás del edificio. Visto, visto. Bien visto. Bien, quiero que Víctor 3, que es el que está a la izquierda de la carretera, se mueva y que cubra la parte izquierda del pueblo. Entre la cota y la casa, por favor. Escuchad más audio, eh. Tened cuidado. Afirmativo de Charly, mandando información. Sí, por favor, que todos, eh, agradecería que todos los efectivos tuviesen el canal 70 en escucha, por favor. Queda tuyazo. Uno detrás. Aquí, Víctor 1, tenemos dos ruedas pinchadas. Necesitamos cambiarlas. ¿Dónde, qué era? O seguimos en el... Recibido, cambiad las ruedas. Si no tenéis ninguna de repuesto, coged otra de un handi. Interrogo, ¿estí viendo un aliado tumbado en el suelo más adelante de la barricada? No lo sé. Pero no vayas a comprobarlo. Ahora, dime, Kiron, que está el volumen muy alto. Estaba en la cena ahí a Mongolo, creo que era de vez, porque eran del casco negro y andaba así pegando gatillazos al arma. Cuando no la tiene recargada, ¿sabes? Que pega ahí el clic, 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 al puto rato, ¿sabes? Y yo lo voy a ver que le parió. No hay algo de alguien por aquí delante, pero no sé... No sale, ¿eh? Venga, señores, que no se puede estar una tarde para cambiar una rueda, vamos. Para toda la malla, ¿alguien ha disparado al minarete, a la torre? Vale, parece ser que no ha habido fuego, amigo. De Delta, negativo. Negativo de 2 y 3. Negativo de 7. Pues hemos recibido fuego de un M2. Interrogo estado de todos los operativos de Delta. Negativo de 5. Alto verde. Vale, parece ser que no ha habido fuego, amigo. Padrino verde. Sergi, estoy en los cedidos desde... Bueno, lo hemos escuchado y lo hemos visto, pero bueno. Pero quiero que me conteste Sergi, no sé cuándo contesta. Sergi. Dime. He preguntado cómo estamos los operativos. El vehículo, Víctor, está operativo. Skylix se ha ido a parar y estoy aquí en la torre. Está puesto. Recibido. Estoy a ver qué le pasa a mis cascos, que no... Víctor, uno, ¿qué tal ves? Estoy escuchando ruido extraño. Ya, ya, ya. Estoy escuchando también, ya. Bien, para toda la malla, vamos preparando de nuevo el convoy. En cuanto Víctor, uno, esté con las ruedas, avanzamos bajo ningún concepto. Volvemos a detener el convoy en una población o sus aledaños, ¿de acuerdo? O sea, avanzamos con lo que haya. Si hay una barricada, o hay algún tipo de activador de barricada, el RG-31 avanza él solo con cobertura de un Jambi más. Recibido, Delta. Y ya luego organizamos, pero los camiones fuera. Vale, ya estoy. Vale, volvemos a los cambios, chicos. Combiado. Informo, los oídos que escucháis en el pueblo son civiles. X-Kiles volviendo a Víctor, ¿no? Víctor, uno, operativo. Rick, vuelvo contigo. Recibido, Víctor, uno. Bien, para toda la malla, todos los efectivos vuelvan a sus vehículos y continuamos. 4 y 5 en vehículo. Interrogo, continuamos rompiendo la barricada, a cambio. Sí, habrá que romper la barricada, lo que no se espera. A ver, voy a ver las instrucciones. Espera, mantenemos un momento. Mantén, mantén. Opino que habría que romper la barricada junto a cobertura de los demás vehículos. Sí, lógicamente. Las barricadas y que la barricada están siempre rompiendo todavía. Enfrente. Civil bomba por la que no es la principal. Se acerca a Víctor, uno. Vale, antes de informar, lea a Bates y luego me lo cuentas. Muy bien, ya lo he visto. ¿Por qué me tapen a mí los árboles? Vale, Víctor 1 y Víctor 2, vais a avanzar a intentar quitar la barricada. No sé si habrá algún script de barricada o si habrá que volarla. Afirmativo, es con el espacio también. Recibido. Pero yo no lo veo. Bien, Delta, avancen para cubrir la barricada dejando a la vuelta izquierda. Recibido, Delta. Vale, chicos, avanzamos un poco más al ángulo de la barricada. Sí, he dado orden a Delta para que avancen por el lateral del vuelo para cubriros la derecha. Separas un poco de las casas. Bien, Víctor 1 y Víctor 2, que avanzas hacia la barricada. Cubrid las puertas de la casa, chicos. Bien, los camiones permanecemos fuera. Vamos, Víctor 2. No se queda atrás. ¿Dó? ¿Hay que echar marcha atrás? O pa'lante. O pa'lante. ¿Estás siguiendo a Víctor 2? Vale, vale, copio, copio. Lo acabo de ver ahora. No, 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 no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Por la derecha del pueblo. ¿Lo ves ahí? Adelante. Ahí, 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 ahí. No te peguen mucho a las casas que está lleno de... Bien, en cuanto esté la barricada... Vale, quedé en el callejón ese que chingó. Ahí, ahí, a su derecha. Ahí, cubre ese callejón. Ahí, ahí, quieto. Quieto, quieto. Alejese un poco más del edificio, por si acaso. Delta en posición. Nos bajamos todos menos... Vale, aquí que ven para Víctor 9. En algún momento puede que te pida que desapoye en retaguardia, ¿vale? En ese momento dejas lo que estés haciendo y te vienes a retaguardia. Ahora mismo no, pero bueno, te lo podría decir. Eso va para ti, padrino. ¿El qué? Perdón, que estaba concentrado. Víctor 9. Que tú eres Víctor 9. Que en cualquier momento te pedirá apoyo en retaguardia. Que tendrás que dejarlo. A mí no vayas a retaguardia. Recibió de Víctor 9. Yo te cubro, flanco izquierda, chulli. ¿Dónde? Víctor 4, aquí, Quebec. Víctor 4, dime Quebec. ¿Hay bolsas de cadáveres a bordo? Víctor, vamos a ver si lo puede ver. Víctor 3, está en disposición de... Tiene un arsenal, pero tengo que bajar para... Yo lo tengo en el bolsillo, eso es para enviar mensajes, jugar y así. Bueno. Aquí, Víctor 1, parte la barricada quitada. Se puede pasar. Bien, recibido. Vale, Debe, súbete al camión, anda, nos vamos. Sí, además no veo, ¿eh? Vale, volvemos a formar el convoy. Vale, todos arriba, chicos. Y Delta, que se coloque en la retaguardia. Recibí Delta, esperando. Copy, voy a ello. Comunícaselo por radio. No, ya, estoy en radio. Mantengo en posición, Víctor 2. Que los médicos inspeccionan su equipamiento. Parece que está desapareciendo la epinefrina. Quiero, mira tu medicamento. A ver si se está desapareciendo la epinefrina. No me jodas, ¿eh? Negativo, el 7 detrás de nosotros. Retrocede detrás de nosotros, por real. Negativo de Delta. Ojalá han robado, eh. No se da ni cuenta. Víctor 7, aquí, Quebec. Adelante. Colócate detrás de Víctor 6, por favor. Madre mía, pero es que has cargado ya tanto, no habría en bad news. Víctor 2, ¿para qué? Que hemos abierto los Humvee, ¿para qué pasen los camiones? Dime, ¿quién? Has cargado aquí un cálido. Acordaros de dejar lo de las puertas abiertas, por si tenemos que bajar a hacer cobertura. No, no, pero no podemos pasar en columna. En principio, creo que sería mejor que pasaran todos del tiro hasta fuera del pueblo. Hemos ya que esos apagados. Me han seguido, pues que tiene Víctor 1, vamos detrás y luego os acopláis. Pero hay un tipo de bala que en otro mod se utiliza, que con dos tiros te llega sin motor a uno. Vale, Víctor, uno avanza hasta la salida del pueblo, por favor. Espera, que mande un padrino quitar la otra barriza de... Ah, que no la habéis quitado aún, vale, vale. No, no, anda. Si es que yo aquí lo único que veo es el culo de otro camión. Llego en este también, amigo, el 50. Llego, como este tipo. Es lo que yo sé, el calibre 50 penetra a los... Listo. A los LV. Bien, señores, seguimos montando el convoy y vamos. Lo podría traer un calibre 50. Me interrobo cuando salgan todos, Víctor 2 y 3. Retoma su posición o no se mantiene el retoma? No, 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 retoma posición. Vale, Víctor 2 y ya está, Víctor 2 detrás, el camión médico que pare, por favor. Vale, vamos avanzando poco a poco y esperamos a que nos adelanten todos. Inicial movimiento, 32 kilómetros. Espera, 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 uno, espérate que... Vale, 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 vale. Vale, paramos. Venga, dos y tres, ¿qué pasa? Dos, aléjese de esa casa, no me gusta nada que esté tan cerca Mantengamos la distancia de los edificios Esperando a la derecha que avanceis todos para coger la traguería A la Víctor, un avanzamos Vale, retomamos el culete, chicos Alto Alto convoy Tenemos un ID en la carretera, posiblemente dos, otro más alejado Bien, recibido Vamos a mantener el convoy Y necesito el ingeniero que esté más adelantado que se acerque al IE Víctor, uno no dispone de ingeniero Vale, Víctor, dos, ¿tiene ingeniero a bordo? Charlie, Víctor, dos, tiene un ingeniero, ya le mando que se baje Recibido, solo el ingeniero Ahí va Cubrimos el vuelo, por favor, con las ametralladoras Que no baje nadie más que el ingeniero Eh, Víctor, dos, póngase en mitad de la carretera Eh, boom, mira Ahí Aquí tú tienes que cubrirle a Víctor, dos, ¿vale? Tanto retaguardia como su derecha ¿Vale? Para que ve de bravo, interrogo, ¿hay alguna manera de recuperar a Wete? Que es el que hay o la conexión Padrino Sí, claro, hacerla Oído ¿Cuánto te lleva hacerlas? ¿El qué? ¿Qué tipo de misiones? ¿Cuánto tiempo te lleva hacerlas? ¿Qué minutos únicamente copian los inscritos, Pony? No, no tiene mucho inscritos Eh, está... Pfff, un día o dos O... Es que no me acuerdo Lo hago cuando me da el punto, ¿sabes? Están protegiendo los camiones Vamos a avanzar un poco más Y protegemos la retaguardia de los camiones de suministro Eh, Víctor, uno, derecha Víctor, dos, izquierda A esta distancia de Víctor, uno Aquí quito Avance, avance un poco más Víctor, dos, póngase a la izquierda de Víctor, uno Mejor en verano me da el pedazo de... Víctor, dos, informe a primera idea Ahí, ahí Ahí está Padrino, cuando puedas, hable este pehote No, no, eh, alto todo el convoy que van a hacer este pehote, por favor Todavía queda un ID por desactivar Sí, pero lo tiene a la vista, ¿no? Sí, estará yo, pero todavía no podemos avanzar Ya, por eso digo Que no avancéis, o sea, que salga mal Vale, ¿y cuánto es? Por mí me llevo el noref Me pongo de montaña y lo levanto todo, sin problema No me van a dejar de montaña Tira el depósito, boom Tira el depósito, boom Otro más Luego son cruces Pero que incluso no las renazantes Estaría guapo Pues no sé si, la verdad, si tienen aquí el choque de que le pese al depósito y haga catapuste El segundo ID, el... está teniendo problema en siquiera el motor Tranquilo, sin prisa Le pego un tiro al motor para inundar y otro tiro... Y ya está activado, se puede pasar Recibido, vuelve a su vehículo ¿El vehículo? ¿Cómo va, WT? Eh, WT creo que ya está terminado Recibido Bien, pues vuelvemos a montar el combo y continuamos Muy buen trabajo con el IEB2 Víctor 1 iniciando el movimiento Vale, volvemos al combo, chicos Dejamos, dejamos que se reagrupen y avanzamos Recordar, 30 metros de desaparación Bien, continuamos con vos Deja un poco más de espacio, WT2 Me daría hacer una misión en plan mogadizo ahí entre las calles con barritas... Cuidado con los IEB2, están desactivados pero intentar no pisarlos por si acaso Víctor 1 enviso algún camión civil a las 12 No pare No se para, no se para No se para, salvo explosión o RPG no paramos Vale, están bloqueando la carretera Vehículo de reparación Vale, han disparado el vertente ya Es posible que el vehículo pueda llevar una bomba Eh, Kevin, te rogo, hay que ir por la izquierda y retroceder posición para seguir la ruta Recibido, adelante No creo No, tío Hay que retroceder Iniciando muy bien También me recuerdo Aquí sí, te ha explotado un vehículo detrás nuestra ¿Qué? Es el próximo vehículo. Acerca un vehículo, ¿eh? ¿Por qué paras? Avanzamos, venga. Porque tenemos aquí que había restos de basura y estábamos viendo a ver si había IED. Ah, vale, vale, vale. Si hay periodo de IED, sí, adelante. Pero por un vehículo no te pares. Tampoco hace falta que lo abrases, que seguramente ese pobre hombre era un civil. ¿Qué? Ah! Creo que me iban a decir, ¿por qué o nos vamos a correr? Madre, este le ha pillado... ¿La instalación? Ha caído el coche encima. Aquí caen enemigos, pero... Vale, ametralladores, por ejemplo. Si ustedes venidos comprobad que estéis con el cargador en condiciones. Tener cuidado de las montañas chicos, no me gusta nada esa montaña de la derecha. Vengan, que vengan. La cuneta izquierda de la carretera hay algo en el suelo, vamos a sobrepasar por la derecha por seguridad. Activado. ¿Cómo activo y limpio para la brisa? No os abráis mucho al suelo de la carretera. Si, si se puede activar. ¿Afirmativo? Para. ¿Y si se puede? Estamos en Eurotruck. Es que no me acuerdo cual. Eurotruck dice el otro. Mira, a ver, con el... con la rueda de ratón o si no con... Con la Windows. Todos pasando por lo que han pasado los anteriores. La tomba. No hay que ir. ¡Papá! ¡No me pate, no me pate! El vamos. Tener la mirada de la zona. Tener la mirada. Sí, señor. Este sitio es como muy bueno para una emboscada. Así que con cuidadito, si podemos, aceleramos un poquito más. Ojo, chicos, las montañas es retaguardia, ¿eh? Coño, ahí hay una montaña ahí que hacen... Cabrón médico te está retrasando, te hace un... Eh, Quebec, me comunican desde vehículos médicos que es que no tira más Joder Un empujoncito Se quedan calados, ¿eh? Podemos poner la cuerda A kilo no, venga A la RG también le cuesta Vale, uno, reduzca velocidad, que sí que el cambio le está costando un montón, ¿eh? Joder, pues sí que... ¿Cuánto peso le has puesto a ese vehículo, padrina? Eso es una trampa, seguro Limita de 1.100, que es Víctor, 1.2.1 Me encuentran mucho tanto, estoy haciendo pipí Eh, déjame, déjame un AC4 que se la ponga ahora mismo y ya verás cómo va a... Puedes ir al baño, Kiron, si quieres Lo mejor es que no sacas solo ahí en plan... Lo que viene siendo la puntilla al arma, ¿no? Saca todo el arma, lo brazo, solo falta sacar la cabeza ya Y tú, Anto, ten cuidado, súbete la ventanilla porque la llevas a bajar Ya, cuando te caen rocas y no se encierran aquí Que te cuelen una valilla por ahí Un cañón... Joder, mía, y tú has dicho ya cobarde, ¿cómo se han hecho? ¿Todo su vida, tío? Vamos ahora, estamos subiendo desde 2233 a 2487... No, luego es bajada, luego baja 2475, 2386 y luego ya es bajada ¿Esta cuesta, padre, no la has puesto por si íbamos demasiado rápido para hacer tiempo o cómo va esto? No sé No sé No sé, bueno, sí sé, pero no te voy a decir Tú, Padrino, eras consciente del cambio de hora, ¿no? Eres consciente del cambio de hora, dice Se cambia la puta, que lo más digo, es chulo... No, anda, que no me jodió a mí el cambio de hora, esta madrugada Es decir, bueno, son las 3, no sé qué, y de repente son las casi 5 de la mañana y yo, what? Pero cambio hoy recién, ¿no? Ah, no, es que... Eh, hoy es la madrugada Sí, 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 se ha acabado de volver, estoy... Eh, alto, Víctor 1, tenemos 7, vanguardia Cuando tengas que trabajar mañana o estudiar, Anto, no llegas, eh No, yo voy a trabajar mañana, tengo... Recibido, Víctor 1, ya sabéis que nos ponemos a Spira Álte, convoy, explica Los camiones no, los camiones en carretera, eh Ya ¿Cuánto? Los camiones no, los camiones no No, no te separes, Anto, no te separes, Anto, no te dores, Anto No sé si iré Mandamos a la especialista de explosivo Lo mismo que antes, nos ponemos en Spira detrás de los vehículos importantes Bien, que... que vaya desavanzado dentro de la carretera Vale, abrete aquí ya Abrete, abrete, no te farías tanto Vale, ya está, quieto, 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 no te metas mal Como te gusta, Chuy Vale, ojos bien abiertos chicos Eh, nos bajamos todos, menos... El... El artillado y el médico Vale, ojo bien abierto chicos En principio, si no hay dis... Sí, sí, abajo, vale. ¿Habéis disparado a vosotros, chicos? ¿Esos disparados? ¿Quién fue? Parece con silenciador. Afirmativo, está muerto. ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? Interrogo, ¿quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? Ha disparado... Víctor II. Estupendo. A ver, necesito un ingeniero y un médico que vayan a buscar a ese hombre, desactiven la bomba y le curen. Ya, disparaos, venga. Vaya tela. En camino. TV, ¿tú qué eres? Médicos... Vale, ponte en frecuencia 80, por favor, eh... Adicional para hablar con nosotros por brincarla. Copiado, me quito ese... Pero no saldría a ninguna IA así imprescindible para la misión, ¿verdad? Padrino. Dime, perdón. Eh... Padrino, estás contigo, supongo, ¿no? Mira, 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 mira. ¿Qué vas a hacer? No, 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 yo no estoy haciendo nada, yo estoy mirando nomás. Charly, me comunican mi médico y mi ingeniero que Ankela y un compañero suyo están yendo a por el herido. ¿Es verdad? No, confío en Padrino. Hostia. He mandado a un médico y un ingeniero, no sé quiénes han ido. ¿Quién quiere que dispare? ¿A la derecha, izquierda o en medio? Estamos integrantes de Bravo y Charly secando el herido. Necesitamos un ingeniero. Está un ingeniero de Charly, se activa todo. Yo estoy contigo, no preocupes. Está un ingeniero de Charly y... Vale, perfecto. Eh, retiranza del herido hacia la parte de atrás y separa los del IED, rápido, separa los del IED. Que qué cabrón. Solo el ingeniero en el IED, por favor. Que todos sabéis por qué cobra más. Quebec, IED desactivado. Recibido, subimos al herido al vehículo y al RG y nos vamos. Venga, chicos, arriba. Subidle antes de curarle, curadle a bordo. Tengo... De... De... Debe de ser, quédate en el RG-31 como médico, que ellos creo que no tienen médico. No, porque no es ingeniero. Me lo puedes desactivar. Eso es... Yo que sí. No, no es cierto. Padrino, hace en YouTube un tutorial de cómo subirse a un coche. Es que, a ver, perdón. Esa clase me la perdí. Lo siento. La gente... ¿Qué? No, no, no. No. No, no, no. No, no. Lo siento así. No, no. No, es mucho más, macho. Ya vendrán las cosas, ¿no? Señores, vamos a intentar Si hay edidos que no sean Y no estamos bajo fuego y tal Les subimos al vehículo y les curamos en el vehículo, ¿de acuerdo? ¿Se me oye? Afirmativo, re-recibido, recibido Vale, vale, ya Se está apoteado Tiempo al tiempo, compañero Iniciamos muy bien, doctor No, no, hombre, si me gusta de ideas, no se preocupes Seguro que como tengamos que dar la vuelta No, seguro que como tengamos que dar la vuelta por ahí Pasamos por la derecha del líder Hombre, lo bueno es que vamos a ir de bajada Vamos a ir como aquí juntos, por favor Venga, bol, chicos, volvemos en convoy Apex Pro Community Pido disculpas por parte de Charlie de Fuego Amigo Vale, tranqui, capitán Ya está, a veces pasa Más cuidado la próxima vez, ya arreglado Cuando estén a 20 metros o algo así, estás más cerca Puf, te pegan unos sustos con esa mierda Ojalá hubieran salido ahí gritando Hola, Huacbar Hola Hola, Huacbar Alto, eh, Víctor, uno, sospechamos y he de manguardia Recibido, uno Bien, abrimos la espiga Este sitio es muy, 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 muy complicado Es una emboscada perfecta, eh O sea, todos muy prevenidos ¿En terror no podemos pasar el método de detonación? Venga, chicos, ya sabes cómo actuar No hace falta que os lo diga, eh Tenemos vehículos y ya sabes cómo Sí, si lo tenéis claro Llevando la M2 Vuela el IED y ya está En una población no No, pero aquí sí, aquí se vuela y ya está No hay ningún problema ¿Te ríes, macho? Venga, chicos, abajo Perfecto, Víctor, uno Venga, subí de un tiro arriba Ah, sí, sí Pues, Anto Como tanto que puedes Venga, vamos, chicos Venga, chicos, ese camión No, no salgáis de la carretera cuando eso Pasad directamente por encima del bache No hay problema Eso ya ha explotado No va a explotar otra vez Ya, pues Madre, tú, mira esa... Me quedan cuatro caras más silencio ahora que ha saltado el activador y seguro que padrino ha tenido una sorpresa. Ojo, ven abiertos, chicos. Esa montaña, tío, es que me parece un demasiado... No para ahí, no para ahí, no para ahí. No paramos, eh, no paramos, no paramos, no paramos. Tú, que no vaya por el ocho, hombre. Víctor 2, da apoyo a la derecha. Víctor 1, desacelere, Víctor 1, desacelere. Aceleramos, aceleramos, Víctor 2, aceleramos. Víctor 1, más despacio. Continuamos. Víctor 1, más despacio. Adelante, adelante, adelante. Podemos resumbrar, Víctor 1. Ojo, 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 frenar, frenar, frenar. Víctor 1, control batido Recibido, Víctor 1 Eh, izquierda, tenéis a la izquierda Se dirige ahí el médico de Víctor Delta, cerramos la espiga, una espiga cerrada por favor Paramos en espiga, chicos, paramos en espiga Todos abajo, todos abajo, menos artillos y médico A mí me han dado A mí me han dado, me han dado, eh Venga, todos abajo, todos abajo, menos el médico de artillero Eh, conductor de Víctor 1, habilidad Víctor 1, operativos Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba, ya, ya, ya Todos arriba, 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 vamos, vámonos Vamos, 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 todos arriba ¿Cuánto sube? Venga, señores, continuamos, continuamos, rápido Médico, ¿me puedes curar cuando pueda? Sí Venga, señal, camión, vamos Sí, sí, no, lo mío es leve Esperando a Víctor 3 Seguir disparando, retaguarda, eh Seguir disparando Antes tapa, choque Vale, yo me he curado, pero suelo susturarme en el brazo Arran munición, arran munición Es retiro lo dicho, Patrick Os recuerdo que el objetivo es llevar los suministros novas y tangos Nos defendemos, nada más Eh, picape enfrente, vanguardia Artillada Afirmativo Revientala Se ha entrado un poco más y te vas por el cuerpo, eh Tenemos contacto Aceleramos, Víctor 2, aceleramos Bien, intentamos seguir avanzando El dolor es un punto Vale, vehículo Venga, eh, protegemos el convoy Venga, eh, protegemos el convoy Venga, eh, 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 no nos bajamos, eh, no nos bajamos ¿Pero, podamos... Recordar los suministros en los edificios de la derecha? Recibido, tiene la Psychon Waro Los camiones a la derecha Los camiones, cubranse con los edificios de la derecha ya En una pata tiene seis heridas Recibe el estilo Delta, cubriéndonos retaguardia, ¿eh? Más juntos, por favor Recibe el delta Venga, chicos, espiga y cubrimos retaguardia Acércate más, Víctor 2, acércate más Pongas a la izquierda Y bajamos, bajamos todo menos el médico y el artillero Eh, tú quédate también, Anto, un momento, ¿sabes? Mientras que te trata Bajamos todo menos el médico y el artillero Estoy tratando, Anto, que es nuestro conductor Y Padrino, pues... Vale, vale, vale Ya, me bajo Padrino no le está dando por culo, lo entiendo Vale, voy suturando Estate atento aquí Mira, se le está acabando de la base Vale, es mucho para uno solo Vale, espérate Eh... Son cuatro heridos, eso es lo para mí Aquí vehículo de mando prioritario Necesitamos un médico aquí ya O dos O dos O dos Rápido, rápido, por favor Un médico en el vehículo de mando Los voy cargando, eh Rick, los tiene en el... Sí, oído Ahí está Tienes atento de tu pecho Que ves prioritario Tengo cuatro miembros de Charlie caídos Y a los otros cuatro, me parece Rápido, ahora... Eh, de Delta, ¿manda a su médico? Están todos cargados, me meto dentro Venga, recibido Eh, Kiron, prioritario, necesitan médico Salte, te cubro Estoy tratando a... Todos los heridos, por favor, al vehículo de mando Date prisa, por favor Tenemos muchos caídos Si está bien, déjalo Prioritario los caídos Que, vos vamos a meter heridos en vuestro vehículo Que se mantenga ahí Tenemos muchísimos caídos Rápido, rápido Te cubro Vale, eh... Miembros de Delta Seguís cubriendo retagüele, ¿verdad? Eh, afirmativo Y le he mandado a mi médico también Para que eche una mano Perfecto, perfecto Sí, todos los médicos que puedan aquí a bordo Están ahí en el camión, ¿vale? Vale, sí Estoy contigo, Anton ¿Estás bien? Necesito futura o algo O sea, necesito futura Necesito de terror herida Eh, sí, yo me monto Vale, vale De momento estás bien Eh, eres piloto o eres... Rupto Vale Ahora, en cuanto pueda Intenta mantener tú mismo Vale, bájate e intenta aguantarte Resiga, resiga Eh, está... Dos setenta y ocho Dos setenta y ocho Dos setenta y ocho Tengo a la montaña La montaña, la montaña, la montaña La montaña La montaña La montaña Sergi, en dos setenta y ocho No veo, sí, 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 tiene La montaña de la izquierda Vale, intercambio... Intercambio las montañas Víctor, Víctor, eh... Informo... Uno que cumpla dos setenta Dos noventa Y Víctor dos, la otra montaña De la izquierda, ¿vale? Así tenéis mejor visual Hacer fuego cruzado Vale, eh, está ya el skater Vale, Víctor, un remado entero Eh, ¿Padrino ha caído? Padrino ha caído Eh, confirmó a Ningo y conozco Interrogo, interrogo Sí Víctor dos, tiene uno caído Llevo, llevo a... Llevo a Padrino con vosotros Arrelo Eh, a ver, si los vehículos necesitan munición Podemos usar uno de los camiones Que tenemos aquí al lado Llevo a munición de... Eh, de artillero? A ver, eh... Sí, sí Déjamelo ahí que me bajo Eh, el... 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 Interrogo, sabemos si tenemos, eh... Operativos nuestros dentro de... De la casa de la derecha Sí, se afirmo Está... Creo recordar qué estilo Está dentro de la casa de la derecha Uno verde Está muerto Copy Vale, estoy con la pierna izquierda Debe Vale, pa' irse Por ahí No, no, no Tengo la pierna izquierda A ver si puedo ayudar en el... Vale Eh, cabeza de... Eh, métete al camión Que necesitan más ayuda Vale A esa, a esa, a esa De la luna A la pierna derecha saturada Vale, voy Estoy con el brazo, eh A con quién está ahí Vale, le meto Mociones de presión Y le quito el dolor a la hora Perfecto Le suturo Decirme ¿Quién más necesitas? ¿Quién más necesita? ¿Quién más necesita? ¿Quién más necesita? ¿Quién más necesita? No, no, no No, no, no Aquí... ¿Selde, necesitas munición? ¿Quién más recuperado al capitán? Estamos armados ya Concibido Ah, perfecto Eh, ¿Víctor 2, necesitas munición? ¿Alguien sabe quién es de... Creo que ya contremos ¿Cuánto, cuánto? Venga, chicos Con los heridos Vale, puedes mantenerse Padrino, no me mires aquí Eh, ¿anquel? ¿Aquí la cinita? Seguramente aquí Al camión No me quedan ya salidos Yo creo que tienes que... Eh, caminamos ¿Quién te hace la RCP? Eh, le voy a meter ya el chispazo, eh Vale, nos separamos Vale, se va a levantar a la primera, yo creo Eh, otra Escripción Respeta, caminamos Eh, tiene que ir a ver más vehículo más oscana Eh, tiene que ir a ver más vehículo más oscana Uff, gracias Me denidos, por favor Sí, sí Estoy cojones, necesito san splint Me tumbo Mi óptimo Mi óptimo Tienes que estar en el medio Al producernos Muy bajo, ¿verdad? Ahora te curan Ay, qué bebo Qué bebé Qué bebé Eh, cuerpo de máquina encontrado Ha caído Perdón, última transmisión ¿O no? Máquina Fallecido Vale, bebé Super, no Gracias, médico Eh, estaba aquí cubriéndome Y No sé cómo me han dado Alguien de atrás o algo, supongo No tengo ni idea, tío ¿Estaba aquí justo? Eh, no sé Eh ¿Qué coño, tío? Creo que es la otra montaña Por la carretera, no Por la carretera, creo Aquí siete Nos disparan en atrás En la carretera No tengo visual Tres no tiene visual tampoco No, no, no Víctor uno Suscriptores del frontal Cubra, por favor Damos fuego de supresión A retaguardia, chicos Por el bot Estoy viendo al final de la carretera Estoy viendo al final de la carretera, chicos Al final de la carretera Padre, no parece que tengo un bug con el AC Vas a tener que hacer el TP Hay que hacerle que... Que respawne, sí Pues que me avise y le hago... No, 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 si me escucha respawnea Aquí siete, tropas enemigas avanzando por retaguardia Interrogo, quedaba un herido en la malla Vale, interrogo del dos, ¿estuvo bien? Eh, uno estamos operativo Ok, Rick, vuelvo contigo, eh Dos, bien ¿Anto? Operativo Tres, bien No, no Está muerto por otro Pero no ha sido buf, eh No, 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 no Está teniendo Está teniendo un minuto Pero es que no No tenía el... No tenía el... No tenía, digo No, no, no 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 Es un tirador, chicos Ojito Ha aparecido, he dicho Si has muerto Tienes que salir Tengo que no es que haya otra vista Y si ha salido No, no Ha aparecido Porque me dice Lo que ha aparecido La paredza Porque el ángel me dijo Lo que me ha bugueado No lo pueden tirar Y ahora Eh, Anton Intenta ahorrar la munición Si no lo ves No disparas Lo que sí, a ver Es que me tengo que obsestar Algum momentito Escondo en el coche Dejo mi posición Sí, sí, sí Eso es Yo que sé Si no Ya la dejamos fuera Y ya está Eh, sí No, bueno Pero Nick ha muerto Porque ha muerto Pero Nick ha muerto Es porque Pero no, no, no La podían curar Porque no lo funcionaba El ángel O sea, no No se podía ver El menú médico Le manda una a ellos Con él Sí, sí, sí No se puede ver 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 Eh, ese paracaídas es El paracaídas que tenemos a 2-29 es aliado Mmm, pues no, no sé Que son esos paracaídas Aquí tienen la meta de la carretera Padrino, aquí Rick Vale, vale Vale, vale, vale Es una cámara Ah, es Recuento de... Bueno, pues en principio ya está Eso, tú Vamos, tú, muy verde A ver, señores Vamos a tranquilizarnos Recuento Víctor 1 Operativo ¿Alguna baja? Caf Recibido Víctor 2 Información, por favor Eh... Víctor 2 Está operativo Si das que te cure en vez a nuestro médico Vamos a un momento paraos No, no Conquela Eh, Kiron, te mando a Sergi Para que le sutures Eh, Capitán También creo que han perdido a Máquina, eh Y a Nick El cinto de Víctor 3 Eh, Sergi De Víctor 3 quedamos dos Flecha y... Optimus Recibido Flecha A tu derecha A tu derecha En Víctor 3 En Víctor 2 Queda De Víctor 3 De Víctor 3 Con Raúl ¿Dónde? A tu izquierda, tío A tu izquierda, ahí ¿Pues qué me has dicho de...? A Víctor 2 Encima no lo ves Pero yo, aquí atrás, aquí atrás A mi derecha O sea, atrás tuyo, atrás tuyo Madre, madre Te ha costado, eh Mira que se ven Que yo te he dicho que llevo orientación, no, eh Te están poniendo a prueba, eh A ver Tenemos al Troy Ya, bueno Venga, te he dejado artillera ¿De dónde estáis? Estamos a 3 kilómetros de ti Ah, vale, ya os veo Vale, aquí, aquí, Quebec Para toda la malla Eh, informe de, de heridos En tratamiento ahora mismo Por favor, los médicos Digo la verdad No sé qué coche es, ¿no? Pues es este, ¿no? El balance, ¿no? El nuestro del balance Yo estoy libre de heridos ya, eh Yo estoy libre de heridos Yo quiero ir Rick, yo estoy en tu camión ¿Dónde estás? A ver si le han borrado las acciones de B A Chuyi Ah, yo, 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 yo Yo estoy de pie, eh No estoy sentado Ah, vaya Venga, Delta, a los vehículos Venga, señores, a los vehículos Nos vamos ¿Hay alguien herido? ¿Vas aquí, Dan? Eh, DB Eh, sugiero Te montes en vehículo 3 Si lo necesitan, ¿vale? O en vehículo 2 Eh, Padrino Dime Bueno, eh, serie Te quedas un momento al mando Voy a un segundo lado, ¿vale? Ok Eh, ma, tengo dolor Tengo dolor, no sé Vale, a ver, vamos Antes de continuar el convoy Aquí, Quebec Para toda la malla Por favor Díganle a todos los operativos Y digo todos Que tengan el canal 70 A la escucha Que no hablen por él Pero que lo tengan a la escucha O sea, como adicional Vamos Vale Oye, me disculpáis Dos minutos Han dicho de Ha dicho el mando Que os pongáis todos De adicional 70 Pero que no habléis Solo que escuchéis Alguien ha puesto la radio Creo Si, Víctor 7 Informo Estamos perfectos Eh, yo no he puesto, eh Alguien me está tocando El que es vehículo Si, Víctor 7 Correjo Estamos con poca munición No, que no le doy el pío Porque le Solo a punto lo corto, eh Que, cuando menos nos lo esperáis Salen tangos, eh Venga Tú por más Tú por más ¿Qué? Tú por más ¿Qué pasa ahí delante? Que le se explota un coche O algo Y han muerto Ahí a 80 años No se le han Dao caña Con la Con la matriadora Que, Víctor 1 El conductor No tiene Cristal Cambio Llamas Yo se va de cargadas O yo que sé Ya estoy aquí Espera, te lo arreglamos No, no Tranqui Vamos así Pues adiós Si es el motor o tal Pero bueno En la próxima parada Un poco Tranquila Hacemos un poco De reparación Espera, espera Espera Uno, espérate 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 Dale pa atrás Vale Vale Dos y uno Víctor 3 Listo La espera Dejamos espacio Para que Circulen Vale, aquí estamos bien ya Víctor 4 Listo La espera Delta La espera Bien señores Pues volvemos a montar la formación Está Víctor 1 Víctor 2 Vale, pasa Víctor 3 Y Víctor 4 No, para que en un caso Ya se puedan meter Ah, no, 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 no Víctor 4 No son nada Dejamos ser felices Tú, quítame Cuando diga Yo estamos Me dejes de feliz Muy bien Señores Continuamos Listo Vale, recibido Alto Afirmativo Paramos 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 Todos los chicos Paramos Alto Convoy Que murió por Bu Está por ahí Padrino Esta es la zona De repado Cambio Oído Vale Pues que se suba Su vehículo Y vamos Alguien me anonó Está retrasado Está más atrás Acaba desconectado Acaba desconectado Vale, continuamos Continuamos Y si se le despeas Otra vez Parino Señores ¿Por qué os habéis mojado Los vehículos? Sí, o para darle ser ya Sí, por lo que está Murió por bus Pero no sé Es que no lo vi Espera Lucas Mantén un poco La velocidad Que los camiones No más despacio Pero está saliendo La misión Está saliendo La misión Tal cual me esperaba Bien Sí, pero O sea que Está saliendo perfecto Eso sí Vale, continuamos Tira No, han muerto Por de ello ya Bueno, lo de las muertes Yo no sabía O sea, no sé Eso depende Cómo juguemos Y tal Pero Que la misión Está saliendo Todo perfecto Está saltando Todo Como tiene que saltar Yede Alto Frumboi Yede Cuéralo No, no Cuando haya Yede No hacemos La espiga Salvo O sea No hacemos Esa espiga Tan bestia Falcata Y de todas formas Tienes una casa Vale La espiga Hazla hacia el otro lado Aunque no sea a tu lado Bien, continuamos Alto Vamos a intentar Vamos a intentar Desactivarlo Bien, quiero que Dos y tres Se metan en la izquierda Del pueblo Con cuidado Que no hay Que se baje La tropa Por favor La tropa De dos y tres Abajo La tropa de dos Es un soldado Vale, pues entonces Que no se baje Que cubren Lo que quiero Es que podáis avanzar Y que nos comáis Un yede Vale El ingeniero de uno ¿Quién es? No hay Vale ¿Hay un ingeniero? Sí Tenemos a Raúl Aún ¿Raúl es ingeniero? Sí Es que mantigo ¿Y dónde está Raúl? ¿En qué vehículo? Víctor 2 Vale, pues ya sabes Raúl A desactivar Esa más bonita Me dice Santo Esa que es donde encontramos Y tú no te digo Un besito Es en los morritos Ay, Dios Morritos No he hecho morra Morritos O sea, de arriba y abajo Que demonios Uy ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, señores? Tranquilo Rín Oye, Nesta Oye, se fue Por taquitos Baja ¿Qué pasa aquí? Ha habido taquitos Ya sé ¿Qué pasa? Ay Voy a hidratarme Hidratación No Eh Y Está Hay que montañar A la de Y directo Policía Pero Con voy Es que no se va a hacer 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 Estamos haciendo Una entrega De armamento ¿Qué? Quiero un poquito De agua Amai Que se lo veo un set Eh Que ve Eh Víctor 3 Vaya ¿Alguna prisa? Víctor 2 Recibido 3 Estamos Recibido Víctor 1 Y comprobando Víctor Recibido Vamos a hacer una parada Ya le diré yo ¿Dónde? Un poquito más adelante Una parada Para reamunificar Los vehículos Recibido He tocado El clic izquierdo Sin Por error ¿Lo ha recibido? Un nativo Padrino ¿F? ¿Se te puede decir ¿F? Padrino No Estoy hablando Con mando Bien Recuento de munición De vehículos Ardíados Por favor Víctor 3 Necesita Víctor 2 Tenemos dos cajas Ven Le gusta Que le llaman Tres cajas Víctor 3 ¿Me puede decir? Víctor 1 Víctor 1 Tiene 10 cargadores ¿Esto le puede sobrar? Cuidado Bueno Es sobrar Relativo Pero bueno Salto yo ¿Eh? Por Dios Temo por mi culo No pasa nada Que los pisen Tranquilo 7 7 Y 8 Llenas O sea 8 y 9 Perdón Es el problema Que es asignado Bueno Casi explotan ahí Bien Avanzamos Lo dispararon Amigo Más tranquilo En general Disparado Disprotado Tres metros De vehículo No fue impacte directo Tranquil No, no, no Pero se ha quedado Con las ganas ¿Qué pasa colega? Madre mía Afloja Afloja O sea Escuchando música Y jugando Madre mía ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada Escuchando música Y jugando ¿Quién yo? Claro Si que lo hago en carretera Esto Siempre me pongo Ahí en Spotify Supongo yo que sí Alto 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 chicos Paramos Y de enfrente No, estoy mandando Estoy mandando Ventajas Estoy en el Android ¿Qué pasa? Eh, ruego Separación Entre vehículos Por favor Infirmativa Vamos muy juntos Y tenemos que echar Para atrás Cuando vemos un ID 25 o 30 metros Por lo menos Pues avisar Cuando deis Para atrás Si damos todo Si encontráis Si encontráis el ID A 10 metros Yo echo para atrás Lo que puedo Pero es que vais A 2 metros Nuestra Entonces Separaros No hay cuestión De pelearse Como en la guardería Es cuestión De hacer los tentamentos Venga Ya está Ahora Y está avanzando Y esa distancia Que hay ahora Ya podéis ir avanzando Venga Bueno, cámbiate a copiloto Y tengo que Alguien Vale, el camión Que tiene El primer camión El segundo Que espere Ahora ¿Has traído su botella? Ahora Nos movemos Nos movemos Fimos Fimos Estoy aquí todavía Que no encuentro La chancla Macho Vale, así Esa distancia está mejor Entrando en población Recibido Ya sabéis Si no hay RPGs Explosiones Tiramos Vamos a 13 Por hora Gracias 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 Saliendo la población Bien Bien, señores Seguimos Y mantenemos La separación Deja Deja espacio Víctor 2 Ah, sí Esta distancia Está bien Ya me canse Estar parado Ustedes Bueno, ustedes van sentados Ustedes de que se van a cansar Tienen el culo posado Bueno, voy a cansar Víctor 3 Mantenga la separación Por favor Pero tanta Tanta, tanta Vale, Víctor 4, Víctor 5 Alto 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 Bien, Víctor 4, arranque Que están dejando Espacio No, pero no te pongas en explicación Si no lo digo 5, arranque 6, arrancando Venga, avanza Y de ahí para atrás Que vayan calibrando Un poco la distancia Gracias, ¿verdad? Bien, Víctor 5 Bueno, vamos a ver Bien, 5, ajustate al 4, que vaya, sabes que es como muy lento, pesa un montón ese chisme. Víctor, 1, entrando en población civil. Recibido. Vale, Víctor, 7, en caso de que haya fiesta, éste se prevenido para adelantarnos por la derecha y la apoyar adelante, ¿vale? Te he decidido copiar. ¿Luego hay que volver a pata a la padrina o qué pasa aquí? No sé. ¿Cómo que no sabes? Ese es el editor, no me mientas. Tenemos un civil corriendo hacia nosotros, cambio, un vehículo, sí. Sí, ya sabes, comproba si tiene armamento o si lleva chaleco. Sí, sí, lleva chaleco. ¡Juego! Me estás diciendo que no soy una montaña. ¡Retaguardia, retaguardia! ¡Retaguardia! ¡Hemos caído atrás! ¡Retaguardia! ¡Emboscada por retaguardia! Tengo a mi artillo de Víctor 9 caído. Recibido a Víctor 9. ¡Adelanta, Víctor 9, adelanta! No, 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 no paramos Atelidad Atelidad, atelidad Victor 9, ¿verdad? Victor 9 Está en movimiento, ruido, la señal de móvil está en movimiento ahí Vale, vale Nos va a llevar a un herido dentro, eh Bien, pero se mueven. Víctor 8, ¿está bien? Víctor 8, tenemos que ir a nuestro mando. Víctor 9, también hay caídos. Recibido. Vamos a hacer un alto dentro de un momento para ir curándoles. Move el vehículo, move el vehículo. Víctor 9. Sí, creo que somos nosotros. Víctor 9 y 8, ¿tienen posibilidad de ir curando a los heridos a bordo? Eh, estamos en ello. Recibido, si necesitan más apoyo médico, avisen. Gracias, gracias. Vale, cuando lleguemos, los heridos ya sabéis. Estoy curando. Te quito el torniquete este que tenías. Por fina. Por fina. Padrino, Padrino, a ver si me muere, macho. Padrino, ¿está caído o qué? No, claro. Víctor 9, ¿cómo está? Compadrino caído, ahora lo levanto. Tú sigue, tú sigue. Copiado. 8 y 9, por favor, vayame informando, ¿vale? Eh, recibido. No, pero cuando se ha cantado una puta mierda. Ahora mismo los tenemos a todos estables. Perfecto, gracias. Perfecto. ¿Quieres que llegue con algo? Vale, no. Ah, no, estoy ahí. Ahora tú ves. 40, morfía... Sí, es que a mí también me ha dado la pierna, ¿sabes? Padrino, ¿me recibes? Ha pasado, ha pasado. Eh, Padrino está caído, estoy yo ahora. Vale, vale, no lo digo porque... Bueno, estará... Ahora cuando lo levantes ya, se lo digo, es que el gestor se ha caído, se lo ha desconectado. Ahora que hace un TP. Vale, pero todo... Se ha pillado pero a todos, ¿eh? O sea, no sé... O no se ha pillado en el radiador o algo. No tenga blindaje esta mierda, o... Esperando... Tiene el pulso y estable. Pero no lo veo pasaje, creo que no tiene sangre. Víctor, uno entrando. Población. Cambio. Recibido, uno. Perdón. ¿Artilleros prevenidos? Eh, sigue adelante. Informo, vehículo de Quebec sin artillero, eh. Tocan 150 metros, ¿eh? No, negativo. De momento no hace falta ese... Falta el stroke que tiene que... Le tendrá que hacer un TP, Padrino. Esto trae de medio al menos. Te he levantado, Padrino. Eh... Eh... Haber levantado. De Delta. Firmativo. Eh... Padrino activo. Recibido, por favor. Eh... ¿Hola? Seguros comprueben que todos los efectivos estén levantados. Ah, vale, bueno. Es que estoy con suelto a ver. Vale, ¿estáis todos bien, no, chicos? Todo... Eh... Eh... ¿Rostro? O sea, rostrando. Eh... Está... Víctor, uno entrando en base. Perdona, que me cago en uno. Me cago en uno. Vale, vale. ¿Estáis todos bien, no? Afirmativo. Afirmativo. Todo verde. Bien, quiero a... Eh... Todos los efectivos de... Disponibles de... Víctor, uno. Bien, sabes, de... De... De Charly y de... Eh... Perdón, de Sierra y de Charly. Eh... Cubriendo la base... En cuanto al... Me maté un poco de café. Cubriendo el perímetro. ¿Vale? Recibido Charly y hace perímetro. ... Ah, vale. Tenemos ya, no hay problema. Nada, nada. Olvidad la orden. Estamos sin lactosa, eh. Olvidamos ahora. Un manchazo, si no. Sí, trae la base ya. No hay problema. No hay problema. Estoy saturando ya, Charly. Señores, los vehículos se aparcan marcha atrás por si hay que salir. Quito torniquetes... Cómo habéis pulso de tuya? En un día me he subido el puerto de mi que no hay. Ah, vale. Pues ya estás, en principio. Eh... Aparcamos de culo chicos eh, de culo, por si tenemos que sacar el vehiculo Aparcamos a la izquierda donde esta eso tapado ¿vale? Donde tenemos el... que vamos a ir la palabra ahora, bueno a la izquierda donde va el otro Víctor Eh, el hangar, el hangar El man, si, ahí La estructura de la nave, lo que como lo quieras decir, al ferry Eh, compañía, eh, todos los vehiculos aparcados y a formar aquí en el hangar y yo este que era el del Chinook, gracias Los heridos al hospital de campaña, los medicos dentro ¿vale? Si, correcto Hola Ojo de morfín ¿Puedo ir dirigiendo o que? Negativo, hay un poquito que, uy, uy ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Qué coño pasa? Vamos a entrar para acá No puedo ir a los lados, no puedo... No puedo ir a los lados, no puedo ir a los lados Padre, no quiero ir Si no, ponte 3 personas Ah, es una cura, no No puedo ir a los lados, porque... mi teclado es... que ya me he dado Ah, vale, nos podemos fiar de la IA que tenemos para que proteja esto A la izquierda, a la izquierda Recto Sigue siendo IA, primero personal del patrullón Recto, recto Recto, recto Dale, dale ¿Esto es recto? Dale, alto Recibido Con eso Perfecto Está de lo mismo de aquí, mi anda Bien, señores de Charlie y de Sierra, por favor, quiero que Charlie borde a cubierto... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Es una cámara, es una cámara Es una cámara, es una cámara ¿Dónde estás? Lo he dicho, Sierra y Charlie se encargan de la defensa de la base Ah, bueno, ok Con el servicio, pueden descansar un ratito Recibido, manda a los míos de patrulla alrededor de la base Recibido Vale ¿Hacemos pues? Eh, conmigo, flecha y... Eh, artillado por carrer... Vehículo, vehículo, vehículo artillado El primero se ha que pillar Alarma, señores, alarma general Eh, está bien Vale, eh, Delta, volve a los... Más cambios, los quiero todos aquí Porque quiero tener esto un poco de orden, porque si no, no me voy a liar Vale, estamos todos, ¿no? Que me... Que me... Quiero que protegáis la parte... Que me... La parte del complejo, por favor Eh, Charlie... Cubrimos la parte norte Recibido Vale, es que está cortito... Ah, es que llevo dos armas dentro Eh... Víctor, uno Sí, vao ¿Es esa torre de ahí? Eh, hacemos Vale, pues se suba uno y el otro le da por el de abajo Dime Dime A la torre... Pegéis todo el muro, vale, un perímetro por el muro Interrogo posición de... De la... sin carga del este En la cola del Chiruc Recibido, voy Me dijo hacia la cola del Chiruc Padrino, con tu pina mía Un segundo Eh... ¿Por qué me quitas, hombre? Eh... No... Está subiendo... No, está metiendo una de pinoza Que debería... ¡Vaya marido! ¡Vaya marido! ¡Vaya marido! No, 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 no... Eh... ¿Por qué me quitas, hombre? Ahí está... Ahí está... Ya está... Cuidado, Anton, protégete, protégete, protégete Eh... Chuy... Ah... Estoy en la cola del Chiruc, cambio Eh... A 5 grados Estoy... A ver... ¿Dónde me dijisteis, perdón? Eh... Con... Con Anto, a 5 grados A la entrada ¿La entrada principal? No puedo, me disparan ahora Estoy en el Humvee Se han llegado Eh... Vale, están disparando de 93, eh? Eh... Estoy en los tiroteos Estoy en el sector... Sector sur de la base Granada ¿Anto? Estoy, estoy en los tiroteos �pe Labs Tanto están en la parte de este, está Inconscientemente en la parte de este Voy a, voy a bajar, sí. Cúbreme, Skylex Tengo, tengo un caído Un caído delante del... En el sector sur Espera Tengo de ella, tengo de ella Ay dios, dios Lo siento las piernas No, trinqui, trinqui A ver, señor A para irnos, deja, deja Cubra Necesito fuego de cobertura en 76 Estoy subiendo por Sergi ¿Donde esta? ¿Que no? A ver, ¿Donde esta aquí? Tiro humo, eh Tiro humo Estan por todos lados, tio Cuidado, baja rapido, baja rapido Te estan andando por todos lados Abel, subo un segundo piso del edificio Abel, cae Tranquilo, ahora me pongo con los dos Hay que llevar la zona segura, eh Vale, aquí estas en el muro, vale, vale Estoy bien, yo estoy bien Si, vale, me da Si, vale, vale Es mi solución porque es el que lo sepa hacer Eh, flecha, ostia Aguanta Eh, eh, eh Decidme viéndome como estáis Necesito un médico para flecha Oye, soy yo como estáis Eh, esta, esta es el hiperitario Esta me has tocado opción Esta, esta es el hiperitario Esta me has tocado opción Esta, esta es el hiperitario Por la puerta de la puerta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, padre? Ah, es que sí ¿Lo estás cargando, verdad? Espera, espera Espero que parara el peor Kebek, necesito apoyo en Norte Peer, el peor, el peor Peer... Interrogó Delta, ¿tenéis la música activada? Ya, fijo Mola, ¿eh? Vale, os dejo a ustedes, ¿eh? Es que le retrocedemos Anto, ¿estás bien? Eh, tenemos un caído ahí enfrente, tenemos un caído enfrente, eh, padrino Voy, voy a por el... Me vas a por el, yo estoy cojo Vale, Anto, hazlo para atrás Quirón, quirón, corre para atrás Quirón, tío, haz el quirón Suelta, 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 suelta Paso a tres pueblos, padrino Reparan del pueblo, tío, de pueblo, de 170, de 1-1-17 Que ve que encontré la chapa de Raúl Mayor Súbete al artillero, súbete al artillero A ver, voy a gastar un bici con el poteado Estoy completado Estoy con flecha, Varo Ahora voy contigo, D.V Joder Están por todos lados, eh Me han dado Me han dado, eh, me curo Vamos para atrás Cuidado, 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 alargo, alargo Moved, mueved, mueved, mueved aquí A la casa esta, rodino No se puede, no se puede Alangar, alangar, alangar Ahí está Angos entrando por la puerta del norte Aliado entrando, aliado entrando, aliado entrando Entra, entra, entra ¿Todo hay un médico de casividad? Si, si, viene por atrás ¿Donde? El vino mio que estaba en el baño, que estoy inconsciente, ambos Estamos, vale, estoy en el mando supongo Estamos dentro del hangar verde Aquí Lima de Falcata Tenemos Aquí Lima de Falcata Aquí Lima de Falcata Estamos todos tocados Si alguien Está cerca del vehículo Que intente recuperarlo Si no, que aguante No podemos perder más, hombre Ya se, ya cae Bien, Quebec operativo Quebec de Bravo Múltiples caídos en Norte Está desprotegido en Norte Estilo, está muy complicado para subir, eh Si quieres, inténtalo, pero por tu cuenta de riesgo Si quieres, inténtalo, pero por tu cuenta de riesgo Si quieres, inténtalo, pero por tu cuenta de riesgo Si, ya está, de verdad Vale, si me puedes... A ver... Si No, no, no olvides, déjame Puedo aguantar En donde? En donde? Copiado La hostia bendita Tengo aquí abatido al Teniente Padrino Viene estilo, déjalo, olvídalo Aquí Quebec para toda la malla Nos retiramos al edificio principal Al edificio principal Nos defendemos aquí Oído, bravo Voy a intentar... Me lo llevo, me lo llevo Lo cargamos y nos lo llevamos ahí Yo lo llevo, yo lo llevo Vale, venga, venga, venga Vale, venga, venga Vale, tengo... Señores, todos al edificio principal Rompemos las ventanas Piso de arriba y nos defendemos, venga Venga, 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 venga Venga, todos al edificio principal Llegó alārgente Resimos M Cógelo, cógelo, quiero Voy, que no me estabilizamos COFI, estoy llevando a padrino Que esta erido Al edificio principal Es helicóptero nuestro Sí, 35 됐pos Vale, estoy Muy bien, muy bien Estando, pierna, pierna, alejando pierna, alejando pierna, recibido, 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 recibido. Quirón, que le diga adentro ya, por favor. Chuyi, adentro, venga ya, corre. Chuyi, adentro, chuyi, adentro, chuyi, adentro, chuyi, adentro, chuyi, adentro, muchas gracias médico. Oye, Delta, ¿cómo estáis? ¿Anto? Chuyi, adentro, chuyi, adentro, chuyi, adentro, chuyi, adentro. Aquí es gente de esa amarilla, pero estáis. Vale, estamos todo el tapón, no falta Bel. Parar, RSP, ¿vale? Hay un médico aquí ya con Abel, ¿no? Perfecto. ¿De quién está aquí? No, no encuentro gente. Necesita sangre, ¿vale? Esto, 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 esto. Quirón se ha caído de conexión. Quirón se ha caído de conexión. A ver si nos podemos levantar a todos. Van a tirar el edificio, eh, como la bomba. Aguanta, aguanta. Estoy con el capitán, apoyándole. Señores, todos al Chinook, por favor, todos al Chinook, ya. Venga, cargando. Cargando herido, cargando herido. Marcos, ¿dónde nos volamos? Dale, lo arrastramos. Saliendo. Buah, el Chinook está tocadísimo, señores. Que ver, cae un haste nativa. Ha caído el capitán. Uff, están cayendo todos fuera, eh. No, 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 no. No jodas. Capitán, capitán, no tengo caído. LV, al Chinook, súbete. Imposible, dicen que no podemos caer. Súbete y a pie del Chinook. Te soltamos, eh. Tengo a los dos capitán caídos. Delta, mantenemos el edificio dentro Asegurando, desde ventanas Afuera es un infierno No, 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 no Es que no podemos salir, afuera es un caos ¿Te ayudo? Sí, yo necesito que me ayudeis con las piernas Vale, oscuro Estoy con los brazos, compré con las piernas Delta, ¿cómo estáis? Como de verdad tiene los torniquetes, el corazón no se le abre El momento que está ayudando Tiene demasiada caos de elevado, demasiado Es que no se le terminan descurando No se le pueden hacer No me quedo con salida Venga, yo tengo el brazo Ahí ya está, ya puedes conocer Bueno, negativo, negativo Es que la pierna no tiene araña Delta, ¿cómo estáis? Skyless, Anto Skyless, Anto Sergi Sergi, Skyless, Anto Chuy, ¿sabe dónde estás? Aquí, Anto, te recibe ¿Dónde estás? Estoy viendo a Sergi que está al lado del helicóptero En el helicóptero, en el helicóptero Vale Ayúdanlo El helicóptero está roto, ¿eh? Se puede reparar Yo también estoy en una mierda ya, ¿eh? Pues adentro, curate o súbete el chinucro que hay médico adentro No, no tengo nada, absolutamente nada Venga, cocido, joder, bien Quitando torniquetes, le vas a meter con... Bueno, se haré yo muerto, creo Joder, tío Necesito médico, necesito médico aquí, Anto Vale, gracias Necesito médico Anto, aquí Eh, ¿alguien me puede meter un transeed? Eh, ¿ah, cuando puedas, debe? Eh, si me lo puedes pillar de la mochila Yo me lo puedo aplicar, ¿no? Eh, creo que sí Sí, 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 lo puedes Vale Aquí es que ahí estás, eh, vuelvo a estar consciente, cambio Vale, bueno Información del helicóptero, eh, somos tres por ahora No te muevas ni tonto Dame de cobertura de su vestido, ¿vale? Los dos Estás descubriendo Eh, bigote Estás descubriendo de, 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 de sureste Vale, eh, de B y F a la orden Y sigo metiendo ellos, ¿vale? Vamos al tinuco, mantenemos en el edificio Vale, vale, vale Copiado Eh, ¿no tienes que ir? Vale, vale, espera, ahora te pongo una ¿Este no? ¿Este está vivo? La meto yo Hostias Aquí, 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 ya, 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 ya Rick, torniquetes, en brazos, ponle la pierna Será que, se debe que saltemos, ¿no, bebé? Sí En el prioritario voy a meter a Kebek en breve Ay Eh, sí, Kebek está caído Sí, Kebek está caído enfrente de Del chinook Cargamos los sonidos, chicos Oh, yo estoy bien ¿Quiénes quedamos vivos? Eh, yo puedo... Chicos, todos a Lely, ya Todo el mundo a Lely, ya Todo el mundo a Lely, vamos, vamos, dentro Todo el mundo a Lely Todos a Lely, ya Que arranque el piloto, ya, ya El vehículo está sin gasolina y averiado Sin combustible Abajo, Delta, abajo Proteger, proteger, esta está fuera No, no hay combustible El oeste está comprometido Cúbreme, cúbreme Padrino, vamos a intentar alternativas No hace falta que entres, que soy Dios, porque yo insta... Por este... Oído, volvemos al chinook Volvemos chinook, chicos No hace peligroso, ¿vale? Que me da, que me da, que me da, que me cago en la puta, que parió Redimente todo el mundo Arriba, Delta, arriba Redimente todo el mundo Negativo Negativo, sin combustible Vamos, todos arriba Sin combustible Hazle doble click y sube y combustible tope Vale, ya tengo Ya tengo, ya tengo Todos arriba ¿Qué cojones es eso, tío? Eh, no deja arrancar motores Vale, ahora Arriba, 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 arriba Santo, sube Venga, los del edificio, corriendo Vamos, vamos, todos arriba, todos arriba Nos vamos Voy, 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 voy Padrino, arriba Que alguien cante último hombre Es que es arriba Delta, arriba Delta, arriba Delta, arriba Delta, arriba Dos, arriba, todos arriba Ah, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Yo estoy flipando porque no me dejan entrar Dime que esto vuela, por favor Jeje ¿Cuántos quedamos aquí dentro? ¿Cuántos quedamos aquí dentro? Padrino Debe, tío Hola, hola, hola Me golpeé Yo era por veinte Hostia Ha estado intensa, ¿eh? Ya me iba, chao No me lo creo Pero no es muerto, Kino Aunque te vi que te des cuenta Madre mía Vaya, vaya final, ¿eh? Ya te digo Padrino Padrino Se habrá quedado a gusto Vamos, ¿eh? Sí, Padrino Se te va a la olla Me he quedado a gusto Pero ¿sabes por qué? Porque ha salido todo perfecto, tío Sí, muy buenísimo O sea No, no, es que Yo no he hecho nada con el Zeus, tío Es que Ha estado todo con las tareas Y todo sincronizado bien, tío Ah, eso sí, tío O sea, la misión ha ido de diez No, no, si la misión era guay, sí Me he quedado hasta sin granadas, tío Hasta el nombre de la misión El nombre de la misión le pega de cojones Sí, sí, me lo imagino Es camino de rosas al infierno Yo es que Quería veros en las carreteras que no había Que estábamos como media hora sin hacer nada Y ustedes impacientes Porque yo escuchaba a los míos aburridos Y de repente empezaron a salir todos los tangos desde las colinas Digo, toma Por quejaros Ah, pero no los pones con Zeus, era... Que no, que no, era todo desde el editor Yo con Zeus solo estaba mirando A ver si salía todo bien Hostia Desde disparar mirabas muy bien Muy bonito La misión, la misión entonces te digo De lo que es que... Sí, sí, sí De edición ha ido de diez De edición perfecto, sí, sí, señor Hombre, a ver Es Padrino, Padrino es de los mejores editores que hay De uno al diez De uno al diez Un... Cinco coma cinco Vaya Y era mi vino mío, ¿qué te parece? Vaya Antón quería entrar en el lago E6, ¿no? Padrino